Hola, hola, les habla Cancerbero, un saludo a los panas de HipHopRD.com y a los panas de Pochi Collective. Los invito a que asistan al evento este 8 de noviembre en el complejo deportivo, en el velódromo Juan Pablo Duarte, con Norik desde Perú, Negrochepe Cano Lápiz Consciente por Dominicana y Enciclopedia RMS Cancerbero desde Venezuela. Nos vemos allá.